Decidí hacer una operación que es un bypass gástrico y bajé 40 kilos. En mi caso particular, yo siempre tuve problemas con el peso. Cuando comía cosas que no eran debidas. Porque le enseñas a tu cerebro eso, ¿no? Que cuando tengo ansiedad voy y como, que es lo primero que hago. Y luego te castigas, porque luego te sientes mal. Y te hacen esa culpa de compulsión, restricción, vergüenza. Ya vale o gorro el día. Ya me lastigo. Exacto. Yo veo muchos pacientes que creen que operarse es una salida fácil. Tu operas el estómago, no tu operas la cabeza. Cortan el estómago a la mitad y entonces se achica y te reconectan el intestino. Entonces absorbes diferente la comida. Yo lo veo como una segunda oportunidad. Ella es Nathalie Marcos. Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's. Un podcast de Nathalie Marcos. Bienvenidos a un episodio más de Las 3 R's. ¿Podemos reparar, resetear, regenerar nuestro cuerpo y nuestra mente? Sí. Y a cualquier edad, con ganas, con motivación y con decisión. Y para ello tengo un invitado muy querido, una persona que admiro, Danny Daze. Bienvenido. Muchas gracias, Nath. Es un cantante, productor, bueno, un rockstar empresario. Además estudiaste en Berklee, música. Sí. Y en College of Music. Y eres parte del dúo musical Madison Official. Además, el CEO de la agencia Digital Sensei Media. Pues, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Cambiaste tu vida. 100%. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? Yo sí volví a nacer. ¿Volviste a nacer? ¿Cómo fue ese renacer? Pues, mira, la gente que me conoce en redes sabe que yo a lo mejor tuve un cambio muy fuerte hace dos años. En donde me decidí hacer una operación que es un bypass gástrico y bajé 40 kilos. Y hoy cambié mi vida por completo. Pero a raíz de que ese cambio me sucedió o lo hice, yo creo que a la gente, por lo menos la que me sigue, me les han llegado muchas dudas y muchas preguntas que yo los tenía antes de hacerme la operación. De cómo cambia tu vida, de cómo, cómo te impacta, ¿no? En mi caso particular, yo siempre tuve problemas con el peso desde chico. ¿Siempre fuiste un niño obeso con obesidad? Sí. A lo mejor estábamos hablando de, era gordito, no algo muy grave. Y iba subiendo y bajando, ¿no? De repente cuando tenía 18 años me daba por hacer ejercicio y bajaba de peso. Pero no te molestaba, no fuiste buleado, no te dañó tu autoestima. Yo creo que a todo el mundo nos daña de alguna forma la autoestima. Te bulean o no te bulean. Sí. O sea, yo a lo mejor de chiquito, yo siempre he sido muy, al revés, yo creo que a mí me forjó el ser más agresivo. O en mi forma de defenderme o de yo ser más un pequeño bully, de molestarme. Era muy molestoño y chiquito para defenderte, justo, ¿no? Porque sabes que tienes una, eres un target muy fácil. Y tú mismo creo que en algunos momentos te generas cierta inseguridad. A mí a lo mejor no era algo muy grave porque he visto casos donde la gente tiene una inseguridad súper grave. Por eso en mi caso no era muy grave. Siempre tuve la suerte de que a lo mejor mi familia me enseñaron a ser seguro de mí mismo y tuve esa suerte. Pero aún así, sí es algo con lo que cargas, ¿no? Te digo, de joven no tanto. Llevo un momento más bien adulto. Cuando dejas de hacer ejercicio, eres más sedentario, que no tengo tiempo, tengo que ir al desayuno, tengo comida, tengo cena. Y subí en un momento a lo mejor donde mi negocio empezó a crecer mucho y empecé a tener mucho trabajo, subí. A lo mejor si siempre había estado con 20 kilos de sobrepeso, entre 10 y 20, pon tú, toda la vida, se me fui a 40. A mí ya era un tema físico de que yo acabé yendo al doctor porque yo le decía a mi esposa que yo sentía que me iba a morir. Físicamente yo sentía que me iba a morir. Le faltaba el aire. Sentía que me iba a morir y no es normal que alguien de 37 años sienta que se va a morir. Tenía apnea del sueño, tenía hígado graso, tenía prediabetes. Todas las cosas que indican el cortisol altísimo. ¿Tienes de papazo con obesidad? No, o sea, obesidad no. A lo mejor son gente normal con un poquito de sobrepeso, pero obesidad no. ¿O serán tus malos hábitos? Malos hábitos, ansiedad. Como yo no tomo, no fumo, en ese aspecto nunca tuve, no tomo drogas. O sea, nunca fui adicto a las cosas tradicionales. Yo creo que en mi caso canalicé toda la ansiedad o mi adicción se fue hacia mi relación con la comida, ¿no? Desde muy chico. Eso sí, me acuerdo que cuando comía cosas que no eran debidas, mi mamá me regañaba y yo me escondía y iba a la cena a comer, ¿no? Y te sientes culpable. Yo me acuerdo, me acuerdo ese sentimiento de culpa desde los 10, 12 años, ¿no? Y es algo con lo que cargas y que se te va haciendo una bola de nieve porque adulto te pasa lo mismo. Porque le enseñas a tu cerebro eso, ¿no? Que cuando tengo ansiedad voy y como, que es lo primero que hago. Y luego te castigas porque luego te sientes mal. Y entras en esa culpa de compulsión, restricción, vergüenza. Dices, ya vale o gorro el día. Ya me lastigo. Exacto. Entonces, yo creo que solo los que hemos ido, esos sabemos de ese. O comedores compulsivos. O comedores compulsivos. O no sé, no exacto. Pero esa relación de culpa que te genera la comida, ¿no? Es un tema que de repente a la gente le puede costar trabajo entender. Tú eres luego tu peor enemigo, ¿no? En vez de decirte algo bueno y ayudarte a salir, te castigas y te dices cosas malas como ya ves, otra vez. O sea, y creo que eso te afecta mucho. Es que es un círculo vicioso porque uno cree que falló uno y falló el sistema, la dieta. Por eso las dietas no funcionan. Es un estilo de vida y no lo ves así. Entonces, con pulso me atasco, luego me da culpa, vergüenza. Me siento una porquería. Me odio, me hablo feo, no tengo fuerza de rentar, no sirvo para nada. No puedo hacer que los otros estén flacos y yo no. Y luego otra vez eso me genera más ansiedad. Y ahí estoy atorado en el círculo vicioso. A mí llegó un punto que el tema físico ya era tan grave. Sí, ya era por salud. Sí, yo sentía, yo estoy seguro que me iba a morir. Yo estoy seguro que si no me hubiera operado, me iba a dar un ataque cardíaco. Entonces, ¿tocas fondo cuándo? En la pandemia. Porque aparte me tocó la pandemia que menos ejercicio. Me empecé a tocar fondo, que de verdad ya me sentía muy mal. De repente los ronquidos eran insoportables para mi pobre esposa. Había veces que se tenía que salir del cuarto y que no aguantaba la pobre. Más el miedo de que de repente me levantaba y no estaba respirando. Cosas horribles. Y empecé a investigar sobre la operación. Empecé a buscar en internet. Porque me daba mucho miedo. O sea, a mí nunca me hubieran operado más que la rodilla por jugar fútbol. O sea, no soy alguien que esté muy metido en eso. Y me sonaba como que te van a quitar un órgano. No sé, o sea, ya nunca voy a ser normal. Me puse a investigar. Me daba mucho miedo, la verdad. Mucho, mucho miedo. Vi muchas historias. Y decidí ir a una clínica. Investigué que me dijeran. Primero que me explicaran cómo es el proceso. Cuáles son las opciones. Porque ni siquiera es que tú decidas. De repente no eres candidato. Me hicieron estos estudios. Y salió que sí, que sí era candidato. Y es ahí cuando decidí. Por tu índice de masa corporal. Por la cantidad de grasa. Sí, te hacen muchísimos estudios. Grasa de adentro también. Y ya sabes, visceral. Todo ese tipo de cosas. Te dicen, ah, pues si eres candidato. Porque en términos de peso y de masa corporal. Yo no necesariamente era del rango muy alto. Entré como en la línea. No era tanto, sí. Y cuando me hice la operación. Pues normalmente dicen que hay un 1% de. Te lo ponen muy fresco. Sí, sí, sí. O sea, te lo ponen también muy fresco los doctores. Como que, hombre. A los dos días estás trabajando. Muy mal. O sea, tampoco. No poder comer alimentos sólidos. Es un proceso. Sí, sí. No estás trabajando los dos días. En mi caso en particular, yo tuve mala suerte. Ok. ¿Te operaste en Monterrey? No, aquí en México. Sí, aquí en México. Y me hicieron. Tuve como una pequeña hemorragia interna. O sea, salí bien de la operación. Pero en la noche me desperté. Como que quería ir al baño. Porque no has comido nada. Ni tomado. Entonces, como por qué la urgencia. Y era, era hemorragia. Tuve como una hemorragia interna. Y sí me tuvieron que meter. Plaquetas. Este. ¿Cuál es su función de esa? Sí. Diez bolsas. Yo sí sentía que me moría. Mi esposa la pasó muy mal. Mis papás también. Fue un día muy complicado. Pero de ahí, ya que me estabilizaron. La verdad que todo fue, fue para mí, para, para mejor. Para mí, digamos que normalmente cuando sales de la operación puedes comer papillas. Y eso a mí estuvo peor porque como estuve con ese rollo, pues los dos días tomé agua. Y estaba conectado. Pero de ahí, pues es ir aprendiendo a comer de cero. Es como, yo lo veo como una segunda oportunidad. Creo que en mi caso lo que te genera positivo es una restricción física. A comer. Eso sí te ayuda. O sea, si dices, bueno, no me cabe. Tengo menos. Aunque me quiera comer una pizza. Porque aquí es interesantísimo. A mí me pasa todavía, y me pasaba más antes, que tu cerebro, te das cuenta que no comes por hambre. Es cuando te entiendes que es la ansiedad. Yo veía una pizza y digo, sin bronca, ¿no? Te la doy. Tranquilo. Y te comes un cachito y ya estás llenísimo como si te... Como si te tomas la pizza. Ajá. Ese tipo de cosas tienes que ir aprendiendo como... A conectarte otra vez con tu saciedad. Sí. Sí. Y la sientes en un lugar diferente porque digamos que cuando tienes el estómago normal es un poco más abajo hacia el ombligo. Yo cuando te operan y te cortan, digamos, el bypass gástrico lo que hace es que te cortan el estómago a la mitad y te reconectan el intestino como de una forma diferente. Entonces se achica y te reconectan el intestino. Entonces absorbes diferente la comida. Un sentimiento extraño el de saciedad tampoco es el que normalmente conoces. Entonces tienes que ir aprendiendo a conocer tu cuerpo ahora de cuánto puedes comer, qué puedes comer, qué no puedes comer. Con esta operación te da una cosa que se llama el síndrome de dumping. Que a cada quien le da diferente, hay gente que le da muy dura, hay gente que le da menos. Hay uno que te da por comer grasas. Exacto. Y hay uno que te da por comer dulce y ya uno lo va aprendiendo, ¿no? Es el vaciamiento gástrico, ¿no? Exacto. Así, a mí me daba al principio que no puedes comer mucho. Me daba más el por comer grasas. Grasas a la mayoría. Te vas a comer unos huevos revueltos a un restaurante que tienen como mantequilla y eso. Te caen de la frega. Sientes que te mueres. Entonces, pues vas aprendiendo a un poco conocer tu cuerpo. Y lo que sí creo que es importante es que la gente piensa como, ah, qué fácil, te operaste. O sea, te operas el estómago, no te operas la cabeza. Es una cosa muy importante porque yo hoy por hoy te puedo decir que me siento perfecto. O sea, yo puedo comer todo. Pero lo que me mantiene delgado, yo ya voy a cumplir casi tres años y no he subido. Pues tú me has visto, o sea. ¿Cuánto bajaste el primer año? 40 kilos. El primer año. Sí. Un año ya está 40 kilos. Sí. ¿Perdiste masa muscular? Sí. Bueno, justo me dijeron los doctores que era importantísimo el que mi entrenamiento incluyera el tema de pesas, que era importantísimo, que si tenía que decidir, habría que hacer pesas porque bajas mucho, mucho músculo. Eso me lo tomé muy a pecho y empecé a hacer de poquito a poco, pero empecé a hacer entrenamiento diario de gimnasio, pesas. Yo jugaba a fútbol, nadaba, o sea, era más como de acción, ¿no? Que hubiera algo no de gimnasio. Sí, no de disciplina, exactamente. Y en este caso, pues la verdad que tuve que aprender a ser disciplinado y al revés. Para mí el ejercicio se ha vuelto esto, la disciplina, es decir, tengo que hacerlo porque es mi ancla de recordarme todos los días que si lo suelto y que si como lo que quiero y que si me dejo ir por el camino del pasado, ya sea hacia donde me lleva, ¿no? Yo puedo volver a engordar. Eso que tocaste, Dani, es muy importante. Yo veo muchos pacientes que creen que operarse es una salida fácil. Ay, no, se operó. Casi, casi hicieron el trabajo por ti y no es bien así. Y eso es lo que vamos a platicar. Para nada. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Y el esfuerzo de no volver a subir porque sí vuelves a subir. Claro que vuelves a subir. Ese es ahí donde cambias tu estilo de vida. 100%. Y tienes un compromiso contigo, ¿no? Pero es diferente porque ya estás más motivado, porque ya te ves más delgado, tu autoestima está mejor. Entonces, como que hoy dices, este nuevo Dani no lo quiero echar a perder. No es una varita mágica. O sea, no hay nada que exista. Siento que de repente estamos buscando soluciones milagrosas que hagan que seas delgado y puedas comer lo que quieras y no ir al gimnasio. Pues no existe. En mi caso, ir al gimnasio se volvió aprender a ser disciplinado. Es lo que me ha mantenido delgado. Yo no era disciplinado. Yo era muy perseverante, pero no disciplinado. ¿Y disfrutas el ejercicio hoy? La verdad, no. Lo hago más bien porque yo ya me di cuenta que para mí es como vencer mi mente. Y que tengo que ir porque nunca me dan ganas. O sea, nunca me despierto y digo, oye, ay, qué padre. Me voy a levantar a las ocho de la mañana a hacer una hora y media de pesas viendo el techo. No, no. Es un reto diario contigo. Ya que estoy ahí, ya que las haces, ya que te empiezas a ver bien, evidentemente es algo que te motiva, ¿no? Cuando te ves como nunca te habías visto, te sientes mejor. Cuando se te quitan todos los achaques porque no tengo, pues tú me has visto, me dices, análisis, se te quita todo. Bueno, evidentemente es una parte súper motivacional que dices, ah, ya encontré el camino. Pero no es que disfrute el proceso diario de hacerlo. Es un tema donde más bien he aprendido que la disciplina es eso. La disciplina es hacer las cosas, estés motivado o no estés motivado, tengas ganas o no tengas ganas. Es que lo tienes que hacer. La comida. ¿Qué rompiste con eso? La adicción al azúcar. No, 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 no la rompí. O sea, la tengo. ¿Sigues adicto al azúcar? Sí, a mí me dijeron como que ya nunca ibas a poder comer azúcar porque te daba el dumping. En mi caso particular, no. Yo sí puedo comerme una dona tranquilo y no me pasa nada. Pero tengo miedo. O sea, estoy consciente de que yo ya sé qué pasa si entras en ese juego del azúcar, ¿no? Entonces, ¿yo qué he hecho? He seguido las instrucciones en ese aspecto de cambiar mis hábitos. Sí como, evidentemente, donas y dulces y cosas así en mucho menor cantidad. Ok. Muchísimo. O sea, yo no me he comido una dona entera desde hace tres años. O sea, te comes un cacho, ¿no? Y el orden de la comida, ¿no? Desde que te operan te dicen es súper importante que primero comas fibra, proteína y hasta el final, aprovechando que ya no tienes tanto espacio, lo que te quede espacio ya lo puedes llenar con carbohidrato. Porque si yo como diez veces al día cosas de carbohidrato y azúcares, engordas porque engordas y subes de peso porque subes de peso. Entonces, para mí ha sido aprender a que el orden de los alimentos tienen un impacto en tu vida. Sí, escoger que si voy a comer poco, que esas calorías sean de valor, que tengan nutrientes. No voy a gastarme esas calorías en puras azúcares refinados que no me brindan energía, vitalidad, músculo, hueso. Y ahí es donde tengo que escoger mis batallas. Cien por ciento. Por ejemplo, yo no tomo ninguna caloría en líquido, digamos. O sea, no tomo coca, no tomo jugo ni por nada en el mundo. Ya eso sí, ya mi cerebro lo borró. Ok. Yo tomo agua y en todo caso si me dan como ganas de tomar algo dulce, pues hay muchas opciones de como bebidas que no tienen, que tienen este endulcorante, ¿no? De repente un fusty este sin azúcar o cosas así o de repente. Ahora, la ansiedad es un tema interesante. Sí. La gente cree que te operas y que la ansiedad disminuye y al contrario. Ahora sigue la ansiedad, pero ya no me la puedo desquitar en la comida. ¿Qué haces con ella? ¿Cómo la trabajas? Mira, a mí yo creo que para eso también te sirve ir a hacer ejercicio. Mira, suena suena como a cliché, o sea, suena como que hay este ya. Pero es verdad. O sea, hoy que yo hago cuatro o cinco veces ejercicio a la semana, te cambia la vida en muchísimas formas. Yo creo que mentalmente el hacer ejercicio te ayuda a canalizar la ansiedad y a sacarla de tu cuerpo. Sí, a liberar endorfinas, oxitocinas, serotonina. Yo sí, físicamente me siento mucho mejor. O sea, cuando voy que cuando no voy. Al revés, ahora, por ejemplo, me genera ansiedad no ir. A mí me pasa igual. Por el riguar de la dopamina que genero cuando hago ejercicio. Yo ya voy hasta en vacaciones. O sea, nunca en mi vida me iba a levantar a hacer. Yo llevo tres años que yo esté vacaciones en donde esté. Qué bonito. Voy y me paro. Por lo menos un día cada dos o cada tres. Porque si no me empiezo a sentir mal, me empieza a dar ansiedad de que no estoy haciendo desde lo que te digo, desde este punto de entender que tu nueva vida está basada en disciplina. Es una medicina. Está basada en disciplina y lo tienes que hacer para estar fuerte. O sea, a veces como es un pilar más. Como así como le cuido mi sueño y me gusta la música. Es parte de estos pilares. 100%. Una pregunta. ¿Alguna deficiencia que has tenido? Yo te he medido y veo que eres un hombre muy sano y que estás muy bien. Te dieron vitaminas, bariátricas, proteínas. Claro. Lo que hace esta operación es que así como te reconectan el intestino, hace que no absorbas igual que siempre. Exacto. No es parte de tu es parte del tema, no que no es no absorbe igual. El hierro exacto. Pero no absorbes también cosas positivas, no buenas. Entonces siempre, siempre te dan suplementos de diferentes minerales y vitaminas que te tienes que estar tomando. Y yo me tengo que estar haciendo exámenes justo para ver que no, que no, que no te falte nada. Ajá. Que no te hagas una anemia. Porque si te vale gorro, también es muy fácil que se te genere una anemia de rápidamente. Y lo que sabes que me, que me dijeron cuando estuve investigando. Ahorita que estás hablando de la ansiedad. O sea, mucha gente se vuelve, por ejemplo, alcohólica. Sí, yo he visto. Dicen que si, que si eres alguien que no te recomiendan, que si te gusta mucho el alcohol, te hagas el bypass gastrico porque es muy fácil que lo que cambie es el una por otra. Te voy a decir algo. Yo he tenido pacientes que como no les cabe mucha comida, los que hacen muelen toritos nachos en la licuadora con cheese wheeze. Te lo juro. Ajá. O se hacen cosas más, por ejemplo, alcohol y meten muchas calorías líquidas que engordan igual o más porque están metiendo calorías vacías. Un alto contenido de alimentos en cosas que les caben. Sí. Sí, o sea, yo digo que eso es muy fácil que te pase. Sí, 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 sí. O sea, es a lo que voy. La gente tiene que entender que el que te operes no, no resolvió tu vida. No es que ya no puedes comer. Sí puedes comer. Y como todo vas teniendo también más tolerancia, no? Ok, el primer mes ni no te cabe nada, ni un pan. Qué te dispara la ansiedad antes? Hoy era, por ejemplo, el vacío existencial, aburrimiento, porque finalmente la ansiedad siempre está, no? Y mucha gente busca tapar ese vacío con comida. En mi caso, yo creo que la ansiedad viene del estrés. Yo vivo una vida muy estresante en términos de trabajo y el aburrimiento. A mí, por ejemplo, sabes que me cuesta muchísimo trabajo ver tele o una serie. O cine. Necesito comer o tomar algo. No puedo estar sentado así viendo. O sea, siento que el aburrimiento y el estrés. Ambos te lo te lo a mí me lo lo disparan. Sí, sí, a mí también. A mí me pasa que vas al cine y dices bueno, y qué? O sea, seco no puede ir. Algo, algo tengo que llevar. O sea, de golpe no se puede todo. No eres Superman. O sea, tienes que ir poco a poco porque si no te vas a volver loco. No hay un estudio muy interesante que hicieron. Te va a encantar donde a un grupo de personas les dan una malteada que se llama suculenta, muy alta en calorías, sí, que tiene más de 300 kilocalorías, eh, alta en grasas, etcétera. Y al mismo, al otro grupo le dan el mismo licuado, pero le ponen otro nombre que se llama skinny. Ok, shake. Uno tiene 70 según esto y el otro 500. 500. Y qué sucede? Que el grupo que toma esa malteada baja en calorías, en flaca y el otro grupo sube de peso. Sí, pues del poder del placebo, de lo que haces con ese alimento. Y cómo sientes tú que lo? Lo que te va a hacer, no? Es muy interesante. Sí, 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 sí. O sea, sabes también que creo que es muy importante. Yo he visto mucho en redes. Que hay como dos corrientes, no? Hay gente que súper sataniza los carbohidratos, los carbohidratos que de que no puedes comer, que también me parece ilógico porque, porque tampoco es así, no? O sea, si puedes comer carbohidratos, lo que no puedes es excederte. Sí, es una dieta más paleo, proteína. como que siento que en internet, hay muchas corrientes de gente que dicen mil cosas de que si te tomas grasa, te mueres y si tomas pura proteína, está mal animal y si tomas puro verdura también. Entonces ya no puede ser nada. Creo que eso que estás diciendo nos ha metido en un conflicto. Mucha información de a quién creerle. No? Y además son nutriólogos. Exacto. Todos son nutriólogos, todos son doctores, todos saben y tú no sabes que a las verduras son malas porque tienen oxalatos. Entonces ya no como verduras. Exactamente. Y el otro tiene mercurio y los otros tienen hormonas. Y los otros dices es bien difícil ahora el descubrir que puedes comer y que no, no? Yo creo que ahí es otra vez usar tu intuición, tu inteligencia contigo, conectarte, qué te hace bien a ti, qué es lo que te sirve a ti, qué es lo que te da tranquilidad. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que si tú me quitas los carbohidratos, me siento mal, o sea, y no voy al baño, me estriño, no tengo esa energía que requiero, mis bacterias necesitan esos carbohidratos y siento que estoy en una dieta de privación y me da angustia. Me siento a mí también. Y yo no. Y cuando quiero vivir un estilo de vida que pueda mantener, que esa es la idea, no? Es que si no, no es viable, no es viable. O sea, no puedes estar en cetosis toda tu vida. Cero. Y hay estudios que muestran que la gente que vive en cetosis muere antes. Yo creo que sí. Envejece más rápido. o sea, también hay que saber. No, no puedes. Y medirte qué tipo de dieta es para ti. Hoy se puede saber. Haces un estudio genético y te digo, oye, tú, tú sabes, sí, pero sí puedes hacerlo. Tenemos que ir contigo para que nos digas. Oye, qué le dirías al Daniel del 2022? O sea, este y a la gente que te esté escuchando. O sea, yo le diría. Y es lo mismo que le digo a la gente que me escribió ahorita. Le digo, no tengas miedo. Vale la pena el de hacer un cambio en tu vida. Que la va a cambiar para siempre. O sea, la vida que tienes hoy no es ni el 20 por ciento de lo que puede ser. en términos de felicidad, de cómo te puedes sentir, de cómo puedes tener confianza en ti mismo, de cómo te puedes. No tiene nada que ver con verte guapo o no verte guapo. Es un tema de salud. El sentirte sano, el sentir que puedes hacer cosas que antes no, el sentir que estás vivo. A mí en mi caso, yo me diría, hazlo, sin duda, cambia tu vida. Es el momento. Nunca es tarde. Puedes convertirte en la persona que siempre quisiste ser. ¿Pudiste convertirte en esto sin una cirugía? ¿Hubiera podido? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Porque sí, también la gente te pone ahí como, pues lo hubieras hecho así desde antes. Creo, creo que no. Creo que en mi caso particular, no. Creo que hay gente que es muy fuerte y a lo mejor tienen una disciplina muy fuerte. En mi caso particular, yo siento que estaba en un círculo vicioso que nos llega a pasar a muchos, en donde ya tienes mal tantas cosas de tu organismo, en donde no hay motivación, en donde aunque hagas dieta una semana, pues no bajas, no te sientes mejor, entonces te rindes, entonces te da culpa que te rendiste. Entonces entraste ya en un círculo vicioso que yo por eso me le hice. Necesitaba algo que radical me sacara. Yo creo que esto es algo que estás tocando muy importante, porque la gente juzga, no? Y cree que hiciste algo falso, superficial, no? Que no hiciste un trabajo y no se vale juzgar. Y te voy a decir por qué. Primero, porque existe integral. Es muy distinto buscar una cirugía sin cambiar mi vida, en donde solo dependo de algo externo, que me cambie ese estado y no me comprometo con mi salud. Y lo que estamos aquí hablando es eso, es cómo brindar un estilo de vida mente cuerpo, manejando mejor tu estrés, buscando salidas más, más fáciles y no fáciles, pero salidas más saludables, beneficiosas, que contribuyan a tu mente cuerpo, a tu salud cerebral, a tu músculo, a tu hueso, a tu flexibilidad, a tu circulación. Y eso es lo que estamos hablando. No es una salida nada más. Son muchas piezas del rompecabezas que te han costado este proceso. Y no fue en un día y requieres de ayuda, y requieres de apoyo, y requieres de caer y si vuelves a levantarte, no? Cuántas veces te ha pasado? Muchísimas. No? Y te sientes mal. Además, lo que viviste tú de perder casi la muerte es un punto de impacto en tu vida. Sí, por cierto, o sea, yo cuando me operé, yo sí lo vi como quiero cambiar mi vida. O sea, no era un tema nada más de perder peso. Yo quiero cambiar mi vida y quiero convertirme en esa persona que siempre quise ser. Y sentirme sano. O sea, leí un libro que se llama hábitos atómicos. Me encanta. Y que me pareció interesantísimo. Yo lo he dicho alguna vez, pero me pareció interesantísimo el que normalmente la gente unimos los hábitos a un a una meta, no? O sea, voy a hacer cetosis para bajar 10 kilos o voy eso para el verano estar. Y cuando no es así, un hábito en verdad viene desde cómo te ves a ti mismo desde adentro. O sea, yo primero tengo que estar convencido que soy una persona sana y pasado que estoy convencido que soy una persona sana. Que hace ejercicio vas a empezar a tomar decisiones diarias que van con congruentes, hacen que son congruentes con esta visión que tienes de ti mismo, no? Porque si tú no quieres que lo que puede ser esa persona, entonces eres un tú dices no fumo, no? No es a no, es que estoy dejando de fumar. Si estás dejando de fumar, el mensaje que tú estás dando es que sigues siendo fumador y y y nada más. No, no te vas a tomar ahorita en este momento un cigarro de aquí a que regresas. No, tú tienes que estar convencido que es una persona que no fuma. Yo creo que es una lucha diaria, diaria, porque la gente busca anfetaminas, aún busque los Enpik, inyecciones, todos, porque todos tenemos ansiedad diario y la vamos a seguir teniendo. Y sabes por qué? Porque la ansiedad es un estalo de anhelo y el anhelo de qué? De vivir un estado de plenitud y lo buscas afuera. Entonces compro zapatos, cambio de familia, cambio de pareja, compro. Creo que cuando tenga dinero estoy creyendo solo soy feliz o voy a vivir la plenitud cuando reciba, cuando pase algo y ese es el tema más importante. La ansiedad está para que tú busques ese anhelo interno en ti, te transformes buscando el amor propio, cien por ciento, conociéndote, explorándote, conectándote en un verdadero viaje interno y que a mí me impactó la vida, no solo en lo físico, te digo en lo mental. Yo creo que yo soy mucho más fuerte mentalmente que antes y lo veo en todo, porque esta disciplina que me ha dado el aprender a hacer ejercicio y a restringir qué debo comer y qué no y estar consciente, la he llevado a otras cosas de mi vida porque ya te vuelves así. Empiezas a repetir patrones, exacto, te funcionó. Entonces yo tengo que cambiar tu estructura mental, tu mindset, dices, ok, es en ejercicios, en agua, es en dietas, es en trabajo, es en todo, Todo te empieza a volver como qué acciones debo tomar diarias en diferentes cosas de mi vida para, para, para tener este resultado a largo plazo, no? Como que me di cuenta que son las pequeñas acciones diarias las que impactan a largo plazo. No, no son como la magia del gran cambio en una semana. Es una decisión pequeña diaria que dentro de dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, tres años, diez años te llevó a un lugar completamente diferente. Muchísimas gracias. No, me muchísimas gracias a ti, Natalie. Pues qué padre lo que has hecho por ti, por tu cuerpo. Todos los días intentamos. Gracias, gracias. Muy orgulloso. Gracias. No, y a la gente que nos ve que, que esté sufriendo con, con ese tema de la obesidad y de problemas que te trae la obesidad, digamos, si se puede, no se rindan. Hay muchos caminos. No tienes que a fuerzas operarte o no tienes que a fuerzas no operarte, porque esa es otra. Yo también me sentí culpable de operarme, de que no lo tengo que poder hacer solo. Tampoco nadie tiene que poder hacer nada solo. Hay expertos que te pueden ayudar a los diferentes personas, háganlo, cambien su vida. Creo que todos nos merecemos una vida sana y de tu mejor versión. No creo que vale la pena intentarlo contigo mismo. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Las tres R's. Un podcast de Nathalie Marcos.